de momento lo segundo ya lo ha cumplido mario simagro se ha convertido en papá de la pequeña briana así lo anunciaba hace casi unas semanas en las redes sociales desde donde reportó su llegada al hospital con su pareja bonnie gressus antes de dar a luz con briana ya en brazos y en casa la pareja ha cumplido los deseos de sus fans y acaba de publicar la primera imagen de su princesa se trata de un vídeo en blanco y negro y de lo más artístico que reúne a los papis y a su pequeña la nueva gran ilusión de sus vidas en tu día vamos a llenar todos los espacios con poesía que no se quede ni el más mínimo rincón sin metáforas tu existencia angelical yo selva de versos festejándote sin parar y sin medida feliz primera semana mi hija le dedicó el orgulloso papá aunque por ahora han preferido omitir el rostro de la bebé si han mostrado sus manitas junto a las de sus papis en perfecta armonía y y y y y y y y